El día de hoy tengo un tema muy delicadito porque me citó el novio de Jazz. Para los que no sepan, Jazz es mi productora. ¡Hey! Hola, Amy. ¿Cómo están? Para comprar un regalo para Jazzmine. ¿Pero para qué le quieres dar un regalo o qué? Ya casi es 14 de San Valentín y... No, ¿sabes qué es lo que he escuchado? Que el sábado es el día del amante y el segundo es el día del enamorado. Mira, vamos a la fiesta, igual la pasamos cool. ¿Qué quieres? No sé. Pues Jazz es el amor de mi vida. Pues sí, pero yo te puedo dar toda la diversión, te puedo llenar de cosas que nunca has hecho. Vamos a mi depa y platicamos, te relajas un poquito y ya pensamos bien, no sé, lo que quieras hablar de Jazz, pero te relajas, te regalas un masaje. Yo le digo a Jazz nada, ni tú le dices a Jazz nada. Ya, ya no hay que hablar de Jazz, ya hay que hablar de nosotros, así, de lo que venimos. Vamos a ser gancho, ¿sí? Chicos, bienvenidos a un nuevo video. Les mando muchísimos saludos, ya sea que me vean desde la pantalla de su casa, de su teléfono, si están en el baño. Muchísimos besotes. El día de hoy tengo un tema muy delicadito porque me excitó el novio de Jazz. Espero que sea para algo bueno y para los que no sepan, Jazz es mi productora, la amo con todo mi corazón, no es una de mis mejores amigas. Entonces, sí tengo muchísima duda de qué me va a decir su novio. Estoy esperando que llegue, vamos a platicar, vamos a ver qué funciona y estoy muy nerviosa, así que acompáñenme a ver qué sorpresa me sale este muchacho. Hola, Amy. ¿Cómo estás? A ver, platicame. ¿Desayunaste antes de venir? Porque es bien temprano. Sí, ahorita me comí unos huevillos con jamón. Ay, qué rico. Yo no tuve chance, pero estoy viendo los tacos de allá y se ven coquetones. Igual no sé si quieres y pues podemos comernos uno juntos, yo invito. Oh, no, pero yo estoy bien. Si quieres, puedo ir con un taco para ti. Ay, qué lindo. Por eso me encantas, porque de hecho, siempre que te veo con Jazz es así como de, ay, pues, no sé, siento como que no tienen como mucho que ver, pero bueno. No, si yo me llevo súper bien con Jazz, ¿qué pasa? ¿Sí? Sí, a ver. No, yo también, pero... Me encanta Jazz. Pero siento como que no hacen mucho match, o no sé, es como... O sea, yo también la amo, me encanta, pero siento como que no, no quedan mucho a lo mejor y te verías mejor, pues, no sé, con otra persona y... ¿Te hace que Jazz no quedemos bien? Sí, es que siento como que no hacen como que mucho match, la verdad. O sea, no sé si son como que ideas mías, ¿no? Pero bueno, ese ya es otro tema, ¿no? Nos vamos a poner como que muy intensos, ¿no? No, ya. Oye, ¿y tienes planes como... Para en la tarde? Yo tengo todo el día libre, igual, y pues ya que estamos juntos, podemos aprovechar para ir al cine, vamos a comprar ropa, te van a comprar unos outfits nuevos que me encargaron, y no sé cómo antes de tiempo. Estaré bien como acompañante, pero pues tenía pensado en ir a buscar lugares para comprar un regalo para Jazz. Ah, pero pues, ¿para qué le quieres dar un regalo? ¿Qué? ¿Qué? Ay, o qué se celebra, o qué, o sea, no entienda. Ya casi es 14 de San Valentín y quiero regalarle algo como demasiado romántico, rosas, ramos y restaurantes, pero quiero saber como qué piensas tú de eso. O sea, pues yo ya te dije lo que pienso, o sea, la neta, siento como que no hacen como que match y no te tienes para qué esforzar o gastar o la neta, o sea, como que no, mejor. Yo tengo una fiesta el sábado, o sea, igual te invito y ya que, no sé, si te gusta, pues te quedas y te quedas en el regalo. ¿Es el sábado o es el domingo? No estoy segura, a ver. No, es el domingo. ¿Neta? Ah, es como... Pero el sábado es el día donde todas las personas están así como súper comprando regalos y todo es lo que voy a hacer. No, ¿sabes qué es lo que he escuchado? Que el sábado es el día del amante y el domingo es el día del enamorado, entonces... Mira, vamos a la fiesta, igual la pasamos cool. No sé, ándale. Vas a pasar cool, va a ver pisto, va a ver botana. ¿Y me puedo llevar a Jazz a la fiesta? Ah, pues, o sea, la idea era como que el plan, no sé, tú y yo, ¿no? Pero si te quieres llevar a Jazz, pues, igual la invito a ella después. Creo que esta copa del sábado tiene mucho que editar, entonces... Pues, igual le puedo decir que se tome un tempecito para que venga conmigo y contigo. Mira, mejor, ¿por qué no la sorprendes hasta el domingo que la mires? Y, pues, o sea, así como que dejas todos estos días libres para pasarla conmigo y ya el domingo es como de ay, ya, te extrañé mucho, ¿no? Y ya, pues... O sea, es que la verdad te he visto y, o sea, no sé, te me haces súper lindo. O sea, lo digo como en plan, o sea, yo sé que, pues, eres novio de Jazz y así, pero... Pues, te me haces súper buen. O sea, no sé, yo creo como que me des la chance de... Pues, de conocernos un poquito más. Como amigas, ¿no? O sea, no tienes que ser así como que... No teme mal viajes en el plan de, no sé, o sea, como free, así, sin pedos. Tú puedes ir con Jazz si quieres, no sé, es que pienses. ¿Qué bonito te parece? Sí, se me hace como que... ¿Por qué me sueltas? No puedas dar gente de Jazz. Sí, somos amigas, pero, o sea, también tenemos que ser honestos. Yo veo como que no hacen match, pues, yo voy a hacer mi luchita, ¿no? O sea, ¿qué tiene que ver eso? O sea, en todas las amistades pasa. Aparte, no me hace así que no te gusta, o sea... Yo he visto también como me miras, o sea, no te hagas... O son señales que estoy viendo, o qué, chau. Pues, la verdad, sí estás guapa, estás muy bonita, pero yo... Pues, ahí está. Soy fiel. A mí me encanta Jazz, además, una persona súper bonita, súper tierna. Tú también eres bonita y tierna, pero, pues, ya es el amor de mi vida. Pues, sí, pero, o sea, yo te puedo dar toda la diversión, te puedo llenar de, o sea, neta, de cosas que nunca has hecho. Más así que no hay nada entre los otros, o sea... Ay, no sé, porque la neta, se me hace muy mal plan de tu parte, o sea, porque Jazz me ha dicho que tú eres su gran amiga de todo el alma, me dice, hey, mí, no sé qué, y, de hecho, te cité aquí para que me contaras más o menos qué le podía regalar, pero siento como que te me estás ensinando mucho, ¿sabes? Ah... Yo, o sea, no, no sé, me hace como que vas a llegar a algún punto, porque yo me considero una persona muy fiel hacia Jazz, o sea, y se me hace como que muy mal plan de tu parte. O sea, ¿cómo puedes ser fiel si estás aquí ahorita conmigo? O sea, igual yo le puedo decir a Jazz que me estás tirando el pedo y Jazz me va a creer. No, pero Jazz y yo tenemos una relación muy, muy seria, y si yo le digo que tú eres una mala amiga y te mencionaste, Jazz te va a dejar. Claro que no. Eso no va a pasar, neta, o sea... Mejor no llegues como a este punto y ni yo le digo a Jazz nada, ni tú le dices a Jazz nada, y seguimos haciendo como... Ay, mira, ya, o sea, vamos a dejarnos de cosas, tráeme tus manitas, vamos a quitar las maras vibras. Oye, ya te dije que me gustaban tus manos, pues tienes súper varón y límites. No, espera, espera. O sea, estás súper grande, nada que ver. O sea, está bien, está bien que sientas algo por mí, pero yo no siento lo mismo por ti, o sea, yo realmente quiero a Jazz. O sea, yo he visto cómo me miras, yo he visto cómo te portas conmigo súper lindo todo el tiempo, o sea, no me vas a decir que estoy mixeando las señales. O sea, la verdad, loca no estoy, yo sé que sí hay algo aquí y pues yo quería intentarlo, o sea, no me puedes dejar, no me puedes rechazar, no te atreves. O sea, no. Mira, o sea, para que no estés como que todo intento, si estás aquí como que hay mucha gente, o nos vayan a ver o algo, vamos a mi depa y platicamos, te relajas un poquito y ya pensamos bien, no sé, lo que quieras hablar de ellas, pero, pues, pues, no sé, te relajas, te regalas un masaje. ¿Qué dices? Vamos a mi depa. Ándale. Es que la verdad no creo que no, o sea, no. No creo. Porque yo, yo te tenía otro plan, o sea, te tenía como, o sea, alguien leal, alguien que quería Jazz, una amiga, y quería saber, ay, Jazz, o sea, neta, es como que mucho Jazz, Jazz, mucho humor y guara guara, o sea, ya, ya no hay que hablar de Jazz, ya hay que hablar de nosotros, así, de lo que venimos, de cosas gachas, ¿sí? No, José, no hacemos mucho. ¿Qué se te hace mal, Flan? Vámonos a mi depa. O sea, que te estés ensinándome. Mira, voy a pedir el Uber y nos vamos. No, sabes que, si quieres, yo ya voy de una vez y ya tú comete tus asquitos de ahí, no sé, que tengan y... Mejor vámonos a comer un taquito tú y yo. No seas gacho. O sea, neta, nadie va a saber nada, yo no voy a decir nada, o sea, pero no me puedes dejar así como que con las ganas. Mira, no le voy a decir nada a Jazz, de lo que pasó ahorita, pero tampoco quiero que te le acerques mucho a Jazz, porque vi que eres una mierda de a mí. Mierda de a mí. Claro que no, o sea, pues, yo sé que no la quieres y le tengo que abrir los ojos. Eso no es el mierda, eso no tiene nada que ver y, pues... No, sabes que ya. Kevin, ya, ya le voy a bajar, neta, o sea, te voy a decir qué le gusta a Jazz. Mira, le gusta que sean fieles, que sean leales, que sean, buenos novios, detallistas, sinceros, honestos, y que baten a las morras, así como me acabas de bater. Sí, ya, perdóname por decirte pasar el más rato, o sea, si estábamos como Jazz y yo, de que, ¿por qué ando tan serio este contigo? Vamos a ponerle un cuatro. Sorry que te pusimos en esta situación, Jazz también te ama, te ama con todo su corazón, pero, ya sabemos por qué andas raro, por la sorpresa que le quieres dar. O sea, ¿cómo dices que tú y Jazz me hicieron como un tipo cuartada para corrar mi felicidad hacia ella? No te enojes con Jazz, no te enojes con Jazz. Esto más que nada fue como que mi idea, pues, por el canal, entonces, no te enojes con Jazz, no te enojes con Jazz, ella no tiene la culpa, pero para su sorpresa, se la merece con todo, neta, ella te ama un chorro, entonces, ya no, no te enojes, neta, o sea, somos compas, chocoladas. Chicos, no sé qué tal salió mi interpretación ahí de coquetona, zorra, ni modo, hice lo mejor que pude, jamás le bajaría el novio a una amiga, creo que eso no es leal, creo que nadie se merece eso, las amigas se respetan, se adoran, se aprecian y son para toda la vida, hay muchísimos hombres como para fijarte en tu amiga, así que chicas, por favor, no sean así, entre mujeres hay que cuidarnos, apoyarnos, y si el novio de tu amiga te tira la onda, bateanlo, y háblalo con tu amiga y busca la manera de arreglar las cosas, pero, por favor, no rompan relaciones que pueden durar para toda la vida. Esto es todo por hoy, chicos, espero que les haya gustado este video, cuídense mucho, pórtense bien, y síganme en todas mis redes sociales, me encuentran en Facebook, Instagram y YouTube como AmyDiazOficial y hay contenido nuevo que seguramente no has visto en Somos CDC, dale like al comentario, échame ahí lo que pienses de este video, yo los quiero mucho, esto fue todo por hoy, pórtense bien, sean felices. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!